De la vida privada de Enrique Iglesias, 47 años, poco y nada se sabe, pues a diferencia de su hermana Tamara Falcó, quien es diariamente la protagonista de incontables portadas de la prensa rosa por su romance con Íñigo Onieva, el artista mantiene un bajo perfil. No obstante, más allá del hermetismo que gira alrededor del cantante, su presente junto a Ana Kurnikova y sus tres hijos es maravilloso. Durante muchos años circularon cientos de rumores sobre la vida personal del hijo de Julio Iglesias con la tenista rusa, ya que la pareja de enamorados escasas veces se dejó ver en público y mucho menos hablaron libremente de su relación sentimental. Por este motivo, en diversas oportunidades muchos medios de comunicación aseguraron que estaban distanciados. Sin embargo, la realidad es otra, puesto que Enrique Iglesias y Ana Kurnikova mantienen desde hace más de dos décadas una hermosa historia de amor, la cual dio como fruto tres maravillosos hijos, Lucy, Nicolás y Mary. Sin duda, el hijo de Isabel Preissler y Julio Iglesias encontró la manera de que su vínculo familiar quede al margen de su exitosa carrera profesional. Fue en 2001, durante la grabación de, Escape, cuando Enrique Iglesias conoció a Ana Kurnikova y sintió un flechazo instantáneo. No obstante, no fue para nada fácil conquistar el corazón de la tenista, debido a que en reiteradas veces la rusa se negó a mantener una cita lejos de las cámaras con el futuro padre de sus hijos. Si bien la conexión entre Enrique Iglesias y la reconocida tenista fue muy evidente, pues todo el mundo habló de la química que había entre ellos y que traspasó la pantalla. Recién en 2002, cuando se llevaron a cabo los premios organizados por MTV, los tortolitos decidieron gritar su amor a los cuatro vientos y dejar al descubierto que mantenían una relación amorosa que hasta el día de hoy sigue intacta. De hecho, con el paso de los años, el cantante y Ana Kurnikova demostraron que su amor es para siempre. Prueba de ello, son los planes familiares que cumplieron a medida que transcurría el tiempo. En 2017, dieron la bienvenida a los mellizos Nicolás y Lucy, mientras que en 2020 llegó la Benjamina Mary. Hasta el momento, se desconoce si Enrique Iglesias y su pareja sellaron su vínculo con una boda, pero lo cierto es que ambos están muy felices disfrutando su soñada vida en su mansión ubicada en Bay Point, Miami. Enrique Iglesias decidió mantenerse al margen de todas las polémicas familiares que salieron a la luz en el último tiempo. De hecho, el cantante en ningún momento habló sobre la boda de Tamara Falcó, la salud de Julio Iglesias y mucho menos sobre la separación de Isabel Preissler con Mario Vargas Llosa.